hola gente de youtube estamos aquí en un nuevo canal de esta edad con pokémon digo y que pokémon es dragon ball dragon ball z de legacy of goku 2 comencemos aquí donde lo habíamos dejado en el episodio anterior bien muertico pero ven aquí no mentira son ordina ahora ya he estado entrenando ahora si mejor jugando y para correr si voy a usar la cámara rápida porque es muy tedioso vuela papu vuela vuela ya hace más o menos un dedito vamos aquí paramos del norte ya venció uno y ni me tocó así me tocó y ahora voy con el otro con este muere 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 cucaracha cucaracha radioactiva electrónica que extraño ese robot parecía parte del ejército de lazo rojo el que me habló mi padre vengo por aquí no por aquí tau 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 algo que sí vamos a pelear ok we ajá solo por aquí aquí está otro tigre estos otro tau híjole wei wei tau 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 oh han alcanzado el nivel 3 oh una piedra la voy a destrozar no había nada adentro porque era avias que había aquí un gato no 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 ese dinosaurio que tiene la espina de bolsar clave en el trasero ahora quito más mira fue aquí arriba un ator me lo regalé ya va peleando peleando que pasó no porque ese es donde estaba en la mesa de mi de mi de el telesor ese es el de catecismo quien llegó voy a ver rápido ay me mataron otra vez como siempre bueno más no he muerto una sola vez nuevo record la mami he muerto y reigo mágicamente para arte continuamos con nuestra travesía a través del mundo de hirule pero sigo siendo nivel 2 y pues ahora como agarre para aquel lado voy a agarrar hacia el otro voy a agarrar para la parte de la izquierda para que cos pocos así son las cucarachas de australia ok pinche cucaracha de australia que extraño si yo sé esos robos parecían del equipo rojo no sé qué que le había contado el cucú 3 tienen 40 días estos tigrecitos 1 2 3 y aquí se lo puedo hacer no con no sé qué muere alcancé ni el 3 otra vez sí ya sé que no estoy comentando tanto muere muere pinche tigre a este no sabe bajar escaleras o si esto no te había ido por allá ahora voy por aquí o usted que sólo que aquí puede entrar goku puede traspasar esta puerta ya viene por aquí y y y sí y si poderá tirar nuestra misma cabeza super propa es supremos y sallallín 700 murió murió si pinche cucaracha electrónica ven aquí cucaracha no 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 necesito curarme por culpa la cucaracha electrónica pinche cucaracha electrónica ven que me muero que me muero pinche cucaracha me morí ahora se va a poner he muerto otra vez en el mismo sitio ahora si lo que voy a hacer es esto voy a pelear a punta de esfera de poder si bueno es que ando ataques si quiero llegar rápido bueno voy a hacer un corte y cuando vuelva a la parte en la que continúo bueno volví aquí estoy otra vez en esta misma parte subiendo y el 3 ya se como todo si ve a comida no si pelea dame comida comida me dan me dan alitas de pollo oh ponte guardado si 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 ajá paso por aquí ahora que hago este es un punto de bola vamos seguimos volando aquí llegué oh te encontré Krilin Krilin eh colega estamos a punto de ver algo de acción Krilin que dice este Krilin Krilin nunca sentí nada pareció esta concentración de poder que ahora mismo recibo y tengo la sensación que solo es la punta del iceberg usted que chaos tengo miedo no tienes miedo Gohan vamos al que dice nuestra suculenta Bulma vine aquí a ver a Fresa pero Yancha está enfadado conmigo Yancha te das cuenta de lo que Fresa de lo que la Fresa Super Desarrollada hará cuenta que encuentra aquí no de lo que Fresa hará cuando cuando te encuentre aquí ajá te das cuenta de lo que la Fresa Super Desarrollada te hará cuando te encuentre aquí claro que sí vendrá y hará pedacitos del planeta pero quiero verle antes de que lo haga que tiene el malo wey además he oído que está bueno es increíble como cada vez que abre la boca demuestra que eres idiota y sé que ¿por qué no puedo hablar contigo? Fresa me da mucho miedo pero tengo que quedarme con Yancha ajá y ahora que hacemos oh piccolo vale estamos todos bien junto en ese de risco al norte está el lugar en que aterrizará Fresa ¿estás seguro Vegeta? sí estoy seguro y ahora a callar no quiero que sepa no quiero que sepa qué le estamos esperando en cuanto estés listo para enfrentarte a Fresa dirígete al rico no me andaré con rodeos lo más probable es que sin Goku aquí ninguno de nosotros sobreviva la lucha con la Fresa super desarrollada pero tenemos que intentarlo porque porque es una fresa aca hay un fresa la fresa super desarrollada ¿por qué los calvitos levantan las manos? mi pregunta oh Fresa King Cole así que esto es la Tierra qué pintoresco la super fresa desarrollada hiper mega plus sí muy pintoresco qué propio que el Saiyajin considere un planeta tan insignificante como su hogar sinceramente en Fresa super desarrollada master plus podríamos haber terminado esto destruyendo simplemente este planeta desde el espacio padre eso estropearía la diversión pretendo saborear mi venganza todo lo posible es culpa suya que tenga este cuerpo cibernético me ha humillado cuando Goku regrese a casa encontrará todo lo que conoce o ama en ruinas conocerá la ira de la fuerza super desarrollada master plus no es que no me gusta estar aquí pero sigo sin ver por qué no podemos destruir sin más esta patética bola de barro ahora mismo vaya padre pero si fuiste tú el que me enseñó el dedicado arte de la venganza permite mostrarme popularizar a todos los amigos del sacerdin uno a uno y mira tú por donde menú sorpresa se llevará cuando vuelva a casa y se encuentre que no queda nadie aquí para recibirte salvo yo la empresa super master plus desarrollada la empresa super desarrollada master plus eso fresa quiero que inicie la búsqueda de los patéticos amigos del sayajin y cuando lo encontréis no tengas piedad trunks no tan rápido soy el chapulín colorado tú debes de ser fresa la fresa super la fresa super desarrollada master plus llevo mucho tiempo esperándote verte cara a cara tenemos un invitado ahora voy a destruirte bla 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 será no sé qué guay quién es ese su nivel de poder es tremendo su nivel de poder hace que fresa parezca insignificante de que la fresa super desarrollada master plus parezca insignificante increíble nunca antes había sentido algo así de dónde habrá salido alguien con semejante poder como mínimo diría que esta pequeña criatura es todo un gracios un graciosillo basta de bromas estáis a punto de descubrir lo que significa enfrentarse a un auténtico super saiyajin no me refiero a Goku eh ¿qué? me parto de risa chico ja 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 no es posible así que esto es un super saiyajin ¿qué pepino? ¿y yo qué hice? yo no hice nada ¡ah! lo partí por la mitad fresa plus super desarrollada master 1500 no es fresa desarrollada master plus super saiyajin estoy impresionado encontrar a un guerrero de tu calibre ocurre ciertamente muy de vez en cuando verás soy capaz de apreciar un gran talento como el tuyo mis ojos no están cegados por el orgullo como los de mi hijo únete a mi y ocupa el lugar de la fresa super desarrollada master plus a mi verá como supremo señor del universo y hablar muy bien si no te unes a mi te destruiré en serio con una sola con una sola bolita de poder y se extraforma ver a trons voy a un sitio cerca aquí a reunirme con Goku os gustaría venir chicos que extraño como vamos a ver a Goku y cuando cuando hablemos con Goku terminamos el video ajá ajá derrotó a esta fresa rápido hijo rápido y donde está Goku oh aquí está Goku si Gohan eh papá bienvenido a casa Goku eh chicos como sabía que iba a estar aquí este tipo nos lo dijo dijo que podría ser un fan tuyo es un hombre misterioso lo sabe todo de ti papá eh pero como ajá bla 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 es alto bla 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 ya derrotamos a la fresa super desarrollada Master Plus y bla 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 y yo yo subí a Nier 4 y si si señor estoy seguro de donde está su laboratorio ajá 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 oh lo siento Vegetta y Bulma son tus padres wow No recuerdo a mi padre, así que ha sido estupendo conocerle. Tiene mal genio, pero le impone. Haga lo que hagas, no se lo cuentes a ellos. De lo contrario, yo podría no nacer nunca. Y si no nace nunca, la frase súper desarrollada Master Plus puede dominar el mundo. Goku le cuenta a su amigo el aviso del futuro. Así que tenemos tres años para entrenarnos. Vaya colega, es algo difícil de asimilar. ¡Cacaroto! ¿Por qué? ¡Eres una ridícula! Seguro que Chichi está de los nervios esperando. Sí papá, vayamos a casa. Usamos de transportación y todavía no he terminado la cena y no puedo. Listo, ya terminó la cena, sí. Lo que va a hacer es dirigirme hacia atrás. Guardar. Y listo, por aquí voy a ir dejando el piso yo ya casi. Es Gohan, puedes entrenarte en el bosque que hay en el sur, si quieres. Que hay al sur. Hacia abajo. Todavía quedan animales aquí y fuera. Que fueron transformados en seres malvados cuando. Ajá, la guanita. Bla, bla, bla. No, aparezca el símbolo de Jack Jr. en la esquina de la pangana. Significa que vas a entrar en una zona. Está con sonido en aguas negras. Ajá, bla, bla, bla. Bien, Gohan, ya es hora de volar hacia oeste y reunirnos con Piccolo. Bueno, tengo que ir hacia oeste hacia acá. Cuando llegue hacia oeste, estaré dejando el piso y por ahí. No, no, no hay ni con nadie. Ajá, bla, bla, bla. Este de aquí. Este de aquí. Bueno, espero que les haya gustado el video. Y si les gustó, les de me gusta. Suscribanse a mi canal. Y nos... Y al de mi hermana que se los deja en la descripción. Y nos vemos.